Keiko Fujimori es una abusiva. Miren lo que dice el ministro Aníbal Torres. Con oligopoles no hay libre mercado. Criticar el tope a las tasas de interés es defender el oligopole de algunos bancos y no el libre mercado. Tasa de cerca del 100%. El cobro conjunto de la tasa compensatoria y moratoria y su capitalización arruinan a los deudores. Y es verdad, ¿no? Keiko Fujimori y Soleado Velarde en el BCR, se infiltraba Velarde porque se infiltraba en el gobierno de Pedro Castillo, que están definiendo las tasas abusivas de los bancos. Esto demuestra que el modelo que defiende Keiko Fujimori es un modelo de abuso, de abuso contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los ahorristas. Esa es la razón por la cual la derecha ha exatado una campaña contra el ministro de justicia Aníbal Torres. No soportan que su ídolo, Julio Velarde, sea criticado. Pero Julio Velarde no solamente habla por él. Él habla por ese modelo económico que él defiende, por ese modelo que defienden los grandes grupos económicos. Porque a él lo pusieron por presión los grandes grupos económicos y los partidos de la derecha. Él es el defensor de la política de Keiko Fujimori. Él es el defensor de este modelo económico excluyente que solo ha beneficiado a los sectores más ricos del país. Él es el mismo que se opone también a convocar una asamblea constituyente para reorganizar el país. Es decir, Julio Velarde es un hombre que está ahí en el BCR para sabotear a Pedro Castillo, para conspirar contra el gobierno, para evitar que se hagan los grandes cambios. Y lo pone ahí la derecha presionando al gobierno del Castillo para que no se atreva a realizar ningún tipo de cambio, para querer amedrentar el gobierno, chantajearlo, con la excusa de que si se hace algún tipo de cambio, entonces va a subir el dólar. Por tanto, se va a arruinar la economía y de tal manera de que no se puede hacer nada. No hay que tocar absolutamente nada. Se dan cuenta, este es el chantaje al que somete la derecha, los grupos económicos, Keiko Fujimori y la prensa corrupta a través de su infiltrado Julio Velarde en el SR. Por eso, ahora más que nunca, que se ha puesto en debate estas ideas que ha presentado el ministro Níbal Torres criticando a los oligopolios, a los monopolios, a los intereses de los bancos, bueno, ahora más que nunca se ha evidenciado el abuso de los bancos que defiende Julio Velarde, Pedro Castillo tiene que votarlo, tiene que sacar el BCR y poner a un economista que de verdad está al servicio de los trabajadores. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.